¡Chequen! ¡Quién es! ¡El perro Guarumo! ¡Y el chulo! ¡Eso! ¡Pángale, carnal! ¡Pángale, carnal! ¡Pángale, joven! ¡A ver, qué onda! ¡Bienvenidos! ¿Qué onda, perrito? ¿Qué ha pasado, carnal? ¡No, pues muy bien! ¡A ver, burro! ¡No, mi chulo! ¡No, mi burro, cómo soy! ¡Muy bien! ¿Aquí, notin, qué dices? Era, venimos nomás a decir, ¿va? Sí. ¡Que no fuimos nosotros! ¿Qué? ¿Que no fueron de qué? De lo... Explícale, Beto. Es que andaban ahí otra vez con la cohesión de los carros, hombre. Tú explícale la situación, porque te vi muy claramente. ¡Ay, pásale por este lado! ¡A ver! ¡No, dile tú mejor! No, pues dile tú, güey, yo por qué. A ver, a ver, a ver. No se hagan los dos, Jorofi. Principalmente a ti. Te hago como... Fuimos a... No, no tenemos dinero, queríamos seguir chupando, ¿eh? ¡Ah, sí, mujer! Y ya ven que yo, pues la verdad, es que yo no tomo... Que hay 15 años, ¿eh? ¿15 años no tomas en...? No, no, o sea, que no tomen 15 años, además hacen bodas, como te decían. ¡Ah, ya, bueno! ¡Me gusta eso, está bueno! ¿A que sí entendió? Porque decían los 15 años y... ¡Sí, chale! ¡Ah, sí, explícale, explícale! ¡Me gusta eso! ¡Ya, ya, ya! Y aquí mi compadre, dice, pues vamos a asaltar una tienda de autoservicio, ¿no? ¿Qué? Y sí, fuimos, traíamos una resortera y una navaja y con eso asaltamos. ¿Cómo ves? ¿Cómo van a asaltar? No, no, es que están bien tontos los dos. ¿Por qué vamos a estar tontos? ¿Por qué andan asaltando con eso? Pues no. Y aparte no lo debieron de haber hecho. Eso no fue el error. ¿Cuál fue el error? Explícale. Así que este, güey, primero queríamos ser honradamente honrados. ¿Ya? Y quisimos vender un carro que teníamos ahí, lo quisimos vender. Yo le puse un teléfono atrás en el carro, se vende el teléfono de... Con los numerotes así grandotes. ¿Cómo? Como no salía el carro, no lo vendíamos y todo, ya fuimos a la onda esa de asaltar. Asaltamos en la tienda, pero este güey se puso a ofrecer el carro y dejó el teléfono. ¿Cómo, hombre? Así es. Así que se me fue la onda, pues... Pues sí. Y ahora tenemos un auto. ¿Cómo que un auto? De formal prisión. Sí, eso, los dos. Exactamente. Está bien, ya nos vamos. 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 Seguridad.